Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para anunciarles una semana plena de actividades del programa sociocultural Siembra de Lectores y de el círculo de lectores Guillermo André. Siempre hemos trabajado en colaboración conjunta. Comienza el miércoles 26 a las 8 de la noche, La Noche Milenio, una velada literaria muy variada. Hablaremos de la poeta coclesana Ercilia Ramos de Argote. También presentaremos a Raisa Calderón, una escritora novel que ya tiene dos novelas y las tiene publicadas en Amazon. Aparte, varios de los miembros van a comentar sus lecturas. Este círculo está coordinado por la poeta Aura Méndez de Canova. El 29 a las 10 de la mañana, reunión del círculo de lectura Guillermo André bajo la coordinación de Isolda de León Becerra. Este es un círculo que tiene, fue el primer círculo de lectura en Panamá. Pionero. Este círculo de lectura se reúne todos los meses. Si usted quiere formar un círculo de lectura familiar o con sus amigos, a través de seis redes sociales nos va a poder seguir para que tenga la metodología. Ese mismo día, a las tres de la tarde, el programa sociocultural Siembra de lectores, en su faceta de encuentro, presentará a la escritora Estela Dupuis. Así que tenemos una semana muy variada y quise avisarles con tiempo para que nos incluyan en las agendas. Si alguno quiere participar de estas actividades, me escribe a mi correo rosetap arroba gmail y yo le mando la contraseña del programa Zoom. Si solo quieren ser espectadores, tienen seis redes sociales. Esto indica que Siembra de lectores y Guillermo André estamos contribuyendo a la cultura en general y particularmente a la promoción de la lectura. Un fuerte abrazo y los esperamos.